En Bayash estamos haciendo historia gracias a los 1.5 millones de colombianos que cumplen sus sueños con nosotros. Esta historia inició al unir nuestro espíritu líder con nuestra alma libre. Por eso somos libertadores. Hola, mi nombre es Argemiro García. Para mí despertarme temprano es normal. Es costumbre, es como rebuscármela. Por eso tengo dos trabajos, pero todo es más fácil si tengo la mejor herramienta para hacerlo. Mi boxer es mi compañera fiel, la más guerrera, que no me deja tirado y con la que me rinde de verdad la gasolina y el tiempo. Es mi sustento con lo que saco adelante a dos hijos y una esposa. La que me ayuda a ahorrar mientras recorro la ciudad de extremo a extremo. Mi boxer me recuerda que juntos somos libertadores del rendimiento.